Carlos Julio Benjumea Guevara, más conocido como El Gordo Benjumea, fue, entre otras cosas, un destacado actor y director de teatro colombiano, que de pronto, sin quererlo, le dio nombre a una tendencia cinematográfica colombiana de mediados de los 70s y principios de los 80s. Así es, estamos hablando del Benjumeísmo. Se denomina Benjumeístas a las películas protagonizadas por El Gordo Benjumea y dirigidas por Gustavo Nieto Roa, es decir, Esposos en Vacaciones, Colombia Connection, El Taxista Millonario y El Inmigrante Latino. Estas comedias se estrenaron en el mes de diciembre de su año correspondiente, una estrategia de distribución que utilizaría años después Dago García. Pero, ¿por qué se estrenan las comedias colombianas en diciembre? Bueno, mi teoría es que especialmente en esta época, todos queremos sentirnos cercanos a los nuestros y lo nuestro. Dejamos a Quinn para escuchar a Rodolfo Icardi, dejamos la hamburguesa para comer el buñuelo y la natilla y dejamos a Marvel para ver el paseo. ¿Por qué? Porque nos queremos sentir más cerca de lo nuestro. Y esto lo sabía Gustavo Nieto Roa, pues estas películas fueron las más taquilleras dentro de su camada. Todo empezó con la idea de Nieto Roa de hacer una comedia que conectara masivamente con el público. Y para conseguir esto, su estrategia fue conseguir figuras reconocidas y amadas por la audiencia. Y El Gordo Benjumea en ese momento le estaba yendo bien con un stand-up comedy y de inmediato aceptó la invitación del director. ¿Quién complementaría el elenco para esposos en vacaciones con Frankie Linero y Otto Greifenstein, ambos muy conocidos en la televisión? Estrategia que utilizaría años después Dago García. Las películas benjumeístas se caracterizan por tener un humor muy básico, basado en la improvisación. Es un humor de situaciones que se sostiene sobre temas que tienen una efervescencia activa en la sociedad colombiana como la infidelidad, el narcotráfico, la migración y el dinero fácil en la clase media-baja. Con esto el benjumeísmo tocaba las fibras del público en un sentido muy primario, sin sofisticaciones ni intelectualismo. Se trataba de la risa elemental de la caída, el golpe de la teta al aire y el hijo de putazo. Entre todas las películas yo destacaría Colombia Connection, que si hacemos la incómoda labor de clasificarla, yo la escribiría como una road trip cómica de espías fantásticas. La trama gira en torno a un agente secreto que debe ir a Colombia para detener una empresa criminal que trafica con todas las drogas habidas y por haber desde Colombia. Y al igual que en las películas del jaguar de Colombia, hay un científico calvo que quiere dominar al mundo. Mi objetivo es encontrar la droga de las drogas, el máximo elipsis, de manera que podamos dominar al mundo entero. En esta película vemos al gordo benjumea como lo vamos a ver en todas las demás, como un hombre del común, inocentemente bonachón. Un arquetipo cómico que utilizarían muchos comediantes a través de todas sus películas. Colombia Connection cumple con las cuotas del benjumeísmo, que son A. El gordo benjumea es un héroe involuntario. B. Escenas picantes con mujeres esbeltas. Y C. Alguna escena random que cambia la trama a la historia que nunca se aclara. Los colombianos fueron parte activa en este fenómeno, pues respondieron llenando masivamente las alas, sobre todo en el taxista millonario y el inmigrante latino, que para los estándares de la época fueron los filmes más exitosos que se habían hecho hasta el momento y lo siguieron siendo muchos años después. Este fue el periodo más productivo de Focini. Pero gracias a Dios la muerte llega, todo tiene su final y el benjumeísmo terminó después de la cuarta y más exitosa película. El gordo decidió trabajar en una gran producción hecha en Colombia pero dirigida por un gringo, Bonaparte investigador privado. Película que no solo fue un fracaso sino que aún en día se encuentra perdida. Por parte de Nieto Roa, en mi opinión, al descubrir su gallina los huevos de oro, desarrolló un poco del complejo de pigmaleón, porque en sus propias palabras, sabía que quería seguir trabajando con el gordo Benjumea, con quien había establecido una gran amistad. Él se había vuelto una obsesión para mí. Quería no solo hacer una película con él, sino convertirlo en un personaje internacional, estilo Cantinflas. Después de que Benjumea se fuera a fracasar con Bonaparte investigador, a Nieto Roa tampoco le fue muy bien que digamos con sus siguientes películas. Como últimos datos, tanto el inmigrante latino como esposos en vacaciones están inspiradas en canciones de Antonio Villar, al cual Psycho, que es una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, no le pagó ni un peso por el uso de sus canciones en estas películas. Y después de un proceso judicial, Antonio Villar se quedó con una casa que era propiedad de Psycho. Así que mucho ojo con todo lo relacionado a derechos de autor en sus trabajos. Y a propósito, este video está basado en gran parte por los artículos cinematográficos de Oswaldo Osorio en Cinefagos.net. La mayoría de estas películas la pueden ver en RTBC Play y Movies. Y si utilizan el código que Dios perdona el cine, ajá, como si tuviera otra opción, el cine debe ser independiente de todo poder celestial y terrenal 1326, participará en un sorteo por una casa Psycho. Mi nombre es Kevin Peláez, esto es Oraculombia, buenas noches y que Dios perdona el cine. ¿Qué churro con esas caderas con patas? Megrita, vea, volví para acá y yo tengo un cuerpo piscinero. ¡Ah, eh!